Pa' polo, pa' tornillo, free fight, chao A las perrillas por donde ando, que molos cortos también largos Con todo el equipo en el mano, listo para topar Que otro va a ocupar, junto con todo el squad Debo a luchar todo lo que traes puesto Te pones pilas o arremangamos parejo Aquel equipo somos puro minero, los ninis bien bravos Ganando trofeo y sin miedo, como la escobedora Entramos todos los cincuenta en el jeep, traemos puro fuego También boxeo, como el canelo, nos pegamos un tiro Le sacas compita al juego Soy, soy un barrior del barrio mexicano Hoy voy a un lato de asesinos armados Que empiece el juego y andamos en la sentosa Una squad al tiro, pura gente peligrosa Aquí cero miedo, pues me respalda la flota Cuento con los indis, los mineros, fixa y jota Si los topamos, la neta que no la cuentan Con puro headshot, tumbamos a tu flota entera A todos los campers que miramos en la guerra Los hacemos garras con rifles y metralletas Representando a mi equipo Siempre con killstrikes somos puro prornillo Soy, soy un barrior del barrio mexicano Hoy voy a un lato de asesinos armados ¡Suscríbete!